Conocí a un ángel, un ser misterioso capaz de volverme vulnerable a su antojo, un ser que con tan solo un beso era capaz de tomarme en sus alas y llevarme a explorar cielos desconocidos. Tenía el universo en sus ojos, miles de estrellas en ellos atesorando un mundo de misterios. Era el enigma en carne y hueso y yo tan necia y testaruda, hacía miles de intentos para descifrarlo. Olvidé que hay acertijos sin respuesta y que no todo lo que brilla siempre es oro. Él, un perfecto mentiroso, un demonio disfrazado de ángel, había aprendido también el arte de mentir. Una pobre alma rota buscando venganza a toda costa me había convertido en su presa fácil y yo le creí. Lo seguí con los ojos cerrados como un cordero siguiendo ingenuamente a su dueño con dirección al matadero. Me elevó hasta la nube más alta y allí me dejó caer sin previo aviso. Me hizo creer que vivíamos un cuento de hadas. Juró que sería el valiente caballero que protegería con osadía a su doncella de las garras del mal. Me hizo creer que era un príncipe y por más que lo besé jamás se convirtió en ello. Al contrario, me dejó ver que siempre fue el villano.